Con tres facultades involucradas, una inversión de 2.000 millones de pesos y tres años de plazo. Así, pretende la Universidad de Concepción ser un referente en innovación a nivel regional, nacional y también mundial. Un proyecto ambicioso que se dio a conocer en esta presentación y que se concretó con esta firma de acuerdo de convenio. Hoy día lo que hemos hecho es firmar el acuerdo respecto de este PMI, de este convenio de desempeño, que consiste en crear una plataforma de innovación en biotecnología, pero con aplicaciones bien específicas en biomedicina y medicina veterinaria fundamentalmente. En la cita quedó más que claro que el objetivo es impactar a todo el país, basados en la transferencia tecnológica y también de conocimientos. Impactar al mundo a partir de la ciencia original en la Universidad de Concepción. Esto, por supuesto, involucra redes internacionales de colaboración y la relación con empresas. Algún tipo de innovaciones lo va a hacer la propia universidad con sus propias capacidades y una mayoría de ellas van con relaciones con empresas. La ciencia básica se encuentra totalmente desarrollada en la Universidad de Concepción, sobre todo en biomedicina y medicina veterinaria. Destaca precisamente son los prototipos que pretenden salir al mercado. Hay péptidos que se están desarrollando precisamente para la inhibición de crecimiento de células cancerosas, hay vacunas que se están desarrollando para lo que es el tratamiento de algunas especies animales o de algunas enfermedades que afectan a ciertas especies animales y esos diría yo que son los prototipos que están más cercanos a salir al mercado. Aumentar la producción innovadora es uno de los primeros objetivos de esta iniciativa, que en tres años pretende lograr 20 productos y servicios y 18 licenciamientos, metas ambiciosas que aportarán al desarrollo del país. Que se busca lograr y aumentar la producción innovadora de la Universidad de Concepción y abre una oportunidad para sus estudiantes para que contribuyan a la creación de más riqueza y empleo en la sociedad, en este caso en el ámbito de la ciencia biológica aplicada a salud. De esta forma se pretende realizar uno de los mayores cambios que se necesitan hoy en día, pasar de la investigación aplicada a la transferencia y así lograr importantes productos a través de los estudios en la propia universidad.